Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Me llene hoy Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero obedecer tu voz, Señor Rebéname Dios, tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Pongo mi confianza Pongo mi confianza Y mi amor Y mi amor Vístete de gloria Y de esplendor Recibe el honor Recibe el honor Recibe el honor Y el poder Recibe el honor Y el poder Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Que tu presencia Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro Sanador Clamamos al nuestro Redentor Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro Sanador Clamamos al nuestro Redentor Clamamos al nuestro Redentor Ven sobre mí, revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me irán de paz Ven sobre mí, ven sobre mí Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad Adorarte en verdad Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Y así estar perdido Y así estar perdido Horas y horas adorándote Horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Te amo Te amo ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar One, two, one, two Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me diste vida Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho libre Oh, 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 oh Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Grite Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Güoh, uoh, 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 uoh Todos arriba Güoh, uoh, uoh, uoh Güoh, uoh, uoh Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Voy soñando por esos brazos Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Al estar en tu presencia Y contemplar tu esplendor Al mirar tu grandeza Cristo, Cristo, te amo Cristo, te adoro Cristo, 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 te adoro Amén 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 Cristo, te adoro Cristo, 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 te adoro Cristo, te adoro Cristo, 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 te adoro Cristo, 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 te adoro Cristo, 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 Él adoro a ti Cristo, te amo Cristo, te adoro Cristo, Cristo Cristo, Cristo Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Tu Santo Espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cauteles Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname De ti Espíritu de Dios 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 Ven y lléname Espíritu de Dios Cuando Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido El Señor me ha ungido Él está conmigo Para dar libertad a los cautivos Para proclamar Que este es el tiempo De su buena voluntad Espíritu de Dios Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmuntanos Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmuntanos Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmuntanos Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento Inmuntanos Sopla el Espíritu Anhelamos más Anhelamos más Como un viento recio Inmuntanos Inmuntanos Vamos, clama Vamos, clama Amén 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 Nunca será suficiente Necesitamos más Mucho más Aquí está el Espíritu Santo Y donde Él está hay libertad Libertad, libertad Si tú puedes comenzar a clamar A saltar, a gritar Vamos, esa es la libertad Que el mundo nos da Pero nos la da por completo Sobre la Espíritu Anhelamos, anhelamos más Como un viento de eso Inmuntanos, sobre la Espíritu Anhelamos, anhelamos más Como un viento de eso Como un viento de eso Sobre el Espíritu Anhelamos más Como un viento de eso Como un viento de eso Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino, donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre, el grande yo soy Él me amó primero Tomo Milugá Tomo Milugá Tomo Milugá Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Solo a ti, solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Te adoramos Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertador No me ayuda Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Oh Cristo Aleluya, Aleluya, Aleluya Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu hijo soy En tu sombra En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu hijo soy Abba, Padre Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Vuelvo a mi hogar Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Ahora sí, México, un grito de jubilo Abba, Padre, tu Hijo soy Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? Dice Más tú, Jehová Eres oscuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Más tú, Jehová Eres oscuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Al que no crea, levante su mejor grito Sí, señor Yo lo veo Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición El que no crea, levante su mejor grito 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 Jehová Es escudo Es escudo Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi, levanta tu grito de jubilo Mas tú, Jehová, eres oscuro alrededor de mí, mi gloria Y el que levanta mi cabeza Mas tú, Jehová, eres oscuro alrededor de mí, mi gloria Y el que levanta mi cabeza Sí, Señor, Tú eres mi escudo, mi fuerza Aleluya